Buen día a todos. Para mí, es un gran honor poder estar aquí con ustedes en este día que vamos a hacer entrega de estos reconocimientos por sus 10, 15 y 20 años de servicio con nosotros. Y digo que es un honor porque yo he formado parte de esos años. Algunos de ustedes, yo mismo los entrevisté y contraté y hemos caminado juntos este trayecto. Un trayecto que ha cambiado con los años. Empezamos hace casi 22 en embalme en una pequeña planta. Unas mesas, unas fantasillas y todavía recuerdo aquellos días en los que me sentaba con ustedes dándoles entrenamiento. Tuvimos años muy buenos como cuando tuvimos que cambiarnos de planta dos veces porque seguíamos creciendo. Llegamos a tener más de 500 empleados. Y una planta muy bonita. Pero también tuvimos años valos. Como cuando tuvimos que cambiarnos a una planta muy pequeña en donde no cabíamos. Nuestro producto se había movido a China. Estos fueron tiempos difíciles por allá del 2003. Algunos de ustedes lo podrán recordar. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y fuimos comprados por un límite o mejor conocida como la US. Gracias a ustedes pudimos volver a crecer y ser exitosos. Al grado de tener que crecer de nuevo y nos tuvimos que volver a cambiar de planta. Aunque ahora para Guaymas. Porque ya no había lugares disponibles en embalme. De esto ya pasaron más de 10 años. Y aunque perdimos a muchos amigos y compañeros en palme. Ganamos otros tantos. Ahora tenemos dos plantas. Somos más de 350 empleados. Y vamos por más. No hay palabras suficientes para expresarles mi respeto y agradecimiento a todas y todos y cada uno de ustedes. Por habernos acompañado en este viaje único. No me queda más que agradecerles sinceramente por su compromiso, entrega y trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.